Para el triángulo rectángulo a continuación, encuentre la medida del ángulo en grados a la centésima más cercana. Nuestro objetivo es encontrar la medida de este ángulo aquí, llamemos a este ángulo θ. Y ahora determinemos el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo θ. Entonces, como este es el ángulo θ, el lado opuesto es este lado aquí con una longitud de 6 unidades. La hipotenusa siempre es opuesta al ángulo recto, porque este es el ángulo recto, este lado aquí es la hipotenusa. Observe cómo tiene una longitud desconocida. Y el lado adyacente del ángulo θ es el lado del ángulo que no es la hipotenusa y, por lo tanto, este es el lado adyacente del ángulo θ. Y observe cómo tiene una longitud de 8 unidades. Y luego, porque nuestro objetivo es encontrar la medida del ángulo θ, y se nos da la longitud del lado opuesto y el lado adyacente, utilizaremos la función tangente para determinar la medida del ángulo θ. Esto se debe a que la tangente θ es igual a la relación de la longitud del lado opuesto a la longitud del lado adyacente. Entonces, usando nuestro triángulo rectángulo, sabemos ahora que la tangente θ es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente, lo que nos da 6 octavos, lo que simplifica porque 6 y 8 comparten un factor común de 2. 6 octavos se simplifica a 3 cuartos. Entonces, ahora sabemos que la tangente θ es igual a 3 cuartos. Pero nuestro objetivo es resolver esta ecuación para θ y, por lo tanto, necesitamos deshacer la función tangente tomando la tangente inversa o el arcotangente de ambos lados de la ecuación. Tomemos la tangente inversa de ambos lados. A la izquierda, la tangente inversa de la tangente θ se simplifica perfectamente a θ, porque la tangente inversa y la tangente se deshacen entre sí. Esto nos da θ es igual a la tangente inversa de 3 cuartos. Y ahora tendremos que ir a la calculadora, y obtener una aproximación decimal para el ángulo θ en grados a la centésima más cercana. El primer paso es asegurarse de que la calculadora esté en modo de grado presionando la tecla de modo. Y observe cómo aquí se destaca el grado. Si el grado no estuviera resaltado, usaríamos las flechas para bajar al grado. Y presione Enter. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir y entramos en tangente inversa 3 cuartos. Si presionamos la segunda tangente, obtenemos tangente inversa. Y luego ingresamos 3 divididos por 4, paréntesis cerrado, y entramos. Observe cómo hay un 9 en el valor posicional de las milésimas o el tercer decimal, y por lo tanto redondeamos. θ tiene aproximadamente 36.87 grados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.